Este tutorial es sobre dos comandos básicos que vimos al inicio del curso en el programa Excel. Dígase Agrupar y Subtotales. Para comenzar nos dirigimos a la pestaña de datos y al botón Agrupar. Agrupar nos permite seleccionar variables u observaciones que no queremos que se observen en nuestra base de datos. Por ejemplo, si no estoy interesada en que Marriage Rate y Divorce Rate aparezcan en mi base, puedo agruparlas seleccionando el botón Agrupar, de modo que se despliega acá este cípero. Si selecciono el menos, desaparecen de la pantalla. Selecciono el más, las recupero. Esto es útil en caso de que no quiera eliminar las variables, solo ocultarlas. De manera análoga puedo hacerlo con las observaciones. Por ejemplo, el caso de la región central norte. Puedo agruparlas. El cíper se vuelve a habilitar. Menos, las oculto de mi base. Como decía, esto es útil en caso de que no quiera eliminar las variables. Respecto al botón Subtotal, lo que nos permite es calcular una suma, un promedio, etc. De acuerdo con una categoría específica, las categorías de una variable específica. Por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio de la tasa de matrimonios de Marriage Rate según las categorías de la variable región, entonces utilizo Subtotales. Para ello, muy importante es que nuestra variable categórica esté ordenada. Nos aseguramos de que esté ordenada utilizando el botón Ordenar. Ok. No hubo ningún cambio porque ya lo estaba, pero siempre es bueno asegurarse. Nos vamos a Subtotales. Se nos desglosa esta pantalla y marcamos una función. Puede ser promedio. State y Region son variables cualitativas. Entonces no podemos calcular nada a partir de ellas. Marcamos el resto y le damos a Aceptar. Se nos desglosan acá tres ventanitas. La primera nos muestra el promedio total. La segunda, el promedio por región y el general. Y la tercera nos desglosa también cada observación. Entonces, el botón Subtotales lo que me permite es calcular o generar una nueva variable. En este caso, no se observa como una nueva variable en una columna aparte, pero sí estamos calculando, en este caso, un promedio según otra variable como es región en el ejemplo. Esto en SATA lo observamos como el comando BySort que nos permitía generar ahí sí una nueva variable en una columna aparte a partir de las categorías de otra variable. Y estos fueron dos de los comandos más útiles que aprendimos en nuestra primera semana del curso.